Seguimos analizando nuestras sedes mundialistas y ahora toca Ecatenimburgo. Claro que sí, Diego, platícanos un poco, ¿no? Mira, Ecatenimburgo, yo no sabía hasta realmente lo estudiaste a estudiar, es la cuarta ciudad más grande de Rusia. Está al pie de las montañas Urales, es muy bonita, 1.37 millones de habitantes. Y si vas a ir ahí a los partidos, dices, ¿qué tiene que conocer? Claro que sí, claro que sí. Primero que nada, si van con familias, se ven interesados en conocer un poquito más de la ciudad, vayan a la Iglesia de la Sangre. Miren, esta iglesia es súper famosa porque había una familia llamada, familia Romanov, que ahora han sido elevados como al Estado de los Santos. Ahí mismo fueron ejecutados, toda la familia entera. Eso es kind of scary. Oh, pero si no están interesados en eso, quieren salir, tomarse un vinito, vayan a visitar Amy Winehouse. Es un lugar súper elegante, chic, pero si quieren andar de traviesos como el Chuy Pistolas, que va a estar ahí, ¿no? Vayan ahí, In Touch, es un antro súper padre, that's where everybody canes out, that's where you need to go. Muy bien, pistolas de salva, por cierto. Hablando de, bueno, Chuy, que va a estar ahí, por cierto, el estadio de Caterimburgo, que es el estadio central, construido en 1957 y ahora lo renovaron. Y como pueden ver las imágenes, está increíble, que hicieron ahí unas gradas como separadas del estadio. Capacidad 42 mil aficionados más o menos. Y ahí justamente juega México contra Suecia, así que ahí se va a definir el futuro de la selección si avanza, lo más seguro. También juega Francia y juega también Uruguay y Egipto, así que va a estar bastante bueno. Muy bien, nos vemos.